Vale, 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 perfecto, toca green, ay que se me acaba el tiempo, mierda, mierda Dios, no me da tiempo Bueno, green, que tal, buenas tardes a todos, bienvenidos, buenas tardes, me he delatado aquí, que es por la tarde efectivamente Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay, esta vez estamos jugando en green, estaba echando una partida, estoy echando Una partida de duelo por equipos, quería traeros alguna, algún live con los nuevos mapas Y bueno, pues ha tocado green, llevo un rato jugando, la verdad, para calentar Están tirando granadas PM Y yo me he puesto la Scorpion Evo con silenciador y empuñadura Empuñadura, porque como no llevo mirilla láser, pues seguramente apunte Seguramente apunte, toma, pero bueno Que bien, le hice el lío ahí Bueno, pues eso, además es que creo que no he subido todavía ningún gameplay con este arma Que me gusta bastante Lo digo así a medias Porque A corta distancia es espectacular este arma Pero es como la... Como la P90... ¡Ay va, ay va, ay va! ¡Qué fiesta hay ahí! ¡Ay va, qué fiesta hay ahí! Es como la P90 en el Modern Warfare 3 Que tenía una cadencia espectacular Pero que se movía más que una escopeta de feria Y está igual Pero me mola, me mola Sobre todo, no sé por qué, para este mapa Que suele haber mucha acción aquí dentro ¡Ay va, ay va, ay va! ¿Qué os decía? Y menos mal que llevan puñadura Imaginaros si no llevan puñadura ¿Cómo, cómo? ¿Quién me ha matado? Bueno, 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 bueno No me lo puedo creer Os juro Que me he ido a comer Y estaba jugando con estos tíos Que me daban asquete Y me acaba de encontrar una partida Y he vuelto a jugar con la misma gente ¡Qué fuerte! O sea, tres horas después Vuelvo a jugar con los mismos ¡Ay va, ay va! Pues son unos camperuzos Ya agarrate y no te menes Mira, mira, este Me cago en diez ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Ya me empieza a calentar Ya, es que se me va a ir La partida a tomar por saco Se me va a ir a tomar por saco la partida Porque ya Ya voy de mala leche Tío Me da igual, me da igual Si le he dado en la cabeza ¡Hombre! Bah Que, pero De verdad Es que Estos tíos son Bueno, en mi equipo ahora Ahí todos metidos Esto solo quiero decir dos cosas Que o me voy a Chinar Y me van a matar 500 veces Y bueno, qué suerte Se me ha aparecido la virgen O eso O me voy a hinchar a matar Porque no nos van a coger El respawn en ningún momento Si todos mis compañeros Están también campeando juntos ¿Lo veis? Vienen todos juntos, tío Todos juntos Hay que tener mucho cuidado Mirando bien en las esquinas Con esta gente Bueno No, 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 no No Dime que por lo menos Salía del baño Por favor Y no estaba ahí metido Es que están todo el rato En el medio, tío Es que es una locura Asomarse ahí Es que es un Van con Van todos Con el Con el escudo Te lo puedes creer Bueno, bueno Fuera, fuera, fuera Ah Dios Cago en 10, eh Vale Muy bien Muy bien Muy bien Ala, a ver Quién me da por detrás Bueno, esto de las Conmocionadoras Es una mierda, eh Es increíble Es que están Chetadísimas Vale Jobar De verdad Me da igual como quede Pero juro por Dios Que voy a subir esta partida Solamente para que veáis A esta gente de mierda Tío De verdad Bueno 15-7 Hasta aquí el final Por favor Dejad en los comentarios Algo, algo Que me ayude a entender Si esta gente juega así Porque es normal O porque O soy yo el rarito Lo siento Estoy muy cabreado Os voy a poner ahora un poco De cómo juega esta gente Del modo cine Y me comentáis Hasta la próxima Tenemos ventaja Sin munición Esperen Granada 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 Ojo Granada Granada Recargo Granada 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 Granada